Hola que tal amigos, ¿cómo están? Soy Luis Palomino y bienvenidos al primer episodio de esta aventura a la que llamaremos Soy Músico. Antes de comenzar quisiera invitarlos a suscribirse a mi canal si están viendo esto en YouTube o si están en Instagram o en Facebook, no olviden seguirme. En ambos me encuentran como arrobaluispmusica, de esa manera no se perderán los videos de esta serie. Bueno, ahora sí comenzamos. ¿Qué es ser músico? Es la pregunta. Yo he oído mucha gente, especialmente dentro de nuestra comunidad latina, que suele decir músico y ¿de qué vas a vivir? Y otros que son más optimistas dicen, ¿músico? Ah ya, qué bien. O sea que si te va bien, entonces ya no vas a tener que trabajar. El común de la gente suele decir esas cosas a los que tienen algún amigo o algún familiar que quiere ser músico. Y si es un hijo, el que quiere ser músico, mucho más todavía. Nunca falta el clásico, te vas a morir de hambre, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar esta vez es explicar un poco qué cosa es ser músico realmente. Ser cantante, ser instrumentista, tocar la guitarra, el piano, la batería, la trompeta, el bajo, etc. Ser compositor tal vez, pero ¿qué tipo de compositor? Escribir canciones, hacer arreglos musicales, crear desde cero alguna pieza instrumental, hacer canciones para comerciales de televisión, películas, novelas, mucho más. Son tantas cosas las que puedes ser y hacer un músico y el común de la gente a veces no lo sabe. Ser productor musical también. En fin, tantas cosas. Luego hablaremos de los productores musicales en otro video donde podamos expandir un poco más. Pero en realidad los músicos son personas multifacéticas, capaces de hacer muchas cosas diferentes con tal de sacar sus proyectos adelante. Y eso que ahora con la tecnología y el internet, el músico tiene que aprender a hacer otras cosas, más, ¿no? Cómo promocionar su música online si son independientes, por ejemplo, ¿no? Cómo hago mi música disponible en Spotify, Pandora, etc. En realidad o en general tratar de alcanzar el nivel de los artistas populares, ¿no? Que ellos admiran ser tu propio manager y tantas cosas de otro mundo que ahora forman parte de ser músico también, ¿no? Yo soy de los que piensan, que opinan, que ahora más que nunca es el mejor momento para ser músico. Porque el internet ha abierto las puertas para que podamos compartir nuestra música. Pero eso viene también con más cosas que aprender y más cosas por hacer para poder aprovechar todo esto, ¿no? Pero como este video trata a los músicos, mi punto es que ser músico es único. Es encontrar el balance entre abrir tu mente a ideas de tus colegas, ya sean más experimentados que uno o no. Y a la vez respetar tu idea original, tu identidad, tus influencias, aquello que define quién eres. Y bueno, todos tenemos un músico a quien admiramos y tomamos como ejemplo. Ser músico va más allá de cantar o tocar un instrumento, pero ya habrán más episodios de esta serie para expandir más en este tema y en todo lo que tiene que ver con la música en general. También estaré compartiendo con ustedes mi aventura personal como músico. Entonces, si les parece chévere, les invito a que me sigan. Suscríbanse a mi canal para que no se pierdan los siguientes videos. Y síganme en Instagram y en Facebook también. Y ahí me pueden encontrar, como les dije, ¿no? Como arroba luispemusica y estaremos en contacto. También, si tienen algún comentario sobre lo que les he dicho hoy, escríbanlo ahí en los comentarios. Háganmelo saber y así vamos haciendo esto más interactivo, ¿no? Que esa es la idea. Y bueno, esto ha sido el primer episodio de esta serie. Soy Luis Palomino, soy músico. Cambio y fuera. Chau.